Gracias. No nos mire, a este lado, a este lado. Vos Cata querías cocido? Cocido, sí. Estamos bien. Hay que bater las cubas. Estamos muy bien. Estamos bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Bueno, ya. Acá hay mucha salada, chicos, eh. No, 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 no. A para mí está perfecto. Vos querías? Sí, está perfecto. Sí, es una belleza. Susana en mi monofónico. Gracias. Estamos bien. Estamos bien. Yo revuelí. Ya casi esta. Con ganas, porque hay más. Deja de estar igual. No, no, no. A mí me gusta muy así. Vos querés menos así, yo te doy este, Chiel. Si no, no va muy rafa. ¿A quién le gusta más crudo? Nada más crudo. ¿Nadie más crudo? ¿No? ¿Para sentarse? ¿Después me pago a mesa? ¿Después me pago a mesa? ¿Después me pago a mesa? ¿Eso está muy bueno? ¿Puedo hacer una así? ¿Por lo que son de miedo? No, no. ¿Es que los tiren? ¿Es ensalada? Gracias. ¿Más cocido? No, no. Dijo el hermano que lo podríamos. Ahí te lo cambio. ¿Me querés dar un cuchillo? Ay, perdón. ¿Lo dejo? ¿Quién quiere la mitad? ¿Quién quiere carne? ¿Vos qué querés? Lo que quiera vos. Gracias. ¿Echa un plato? ¿Quién quiere asado? Quiero crudo. ¿Cómo? ¿Vos querés crudo? ¿Te saco, Bauti? ¿Ahora se te agita, Flor? Yo quiero asado. ¿Te gusta? Bueno. Pincho ahí, tranquilo. Lasado está por ahí. ¿A quién le falda, Flor? ¿Querés cocido o nudo? Cocido. ¿Cocido? ¿Bien cocido? ¿Medio o...? Cocido. ¿Zafa o no zafa? Está riquísimo. ¿Zafa o bolichao? Una vez. Lo probé todavía, pero... No, no. Eso está bien, sí. ¿Cómo lo que es? Un poco de la carne. Ah, sí, está perfecto. ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, te veo el otro! ¡Ah, sí! Si no hay asado, también. ¿Quién asado? ¿Quién asado? ¿Quién asado? ¿Qué? ¿Quién asado? Yo quiero muy cocido. Tiene carne, genial. ¿Ya tienen todo? ¿Vos? Claro. Sí, tengo. Gracias, tengo. Yo hice un poquito de... Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Estás bien? ¡No, no! ¡Todo conmigo! Alan, arriba. ¡No, no! ¡Todo conmigo! ¡No, no, no! Muy buena la carne, ¿eh? Muy rica Muy tiernita Vamos a comer Vamos a comer rico Vamos a quedar todo después Vamos a comer Está muy bueno Chicos, qué hambre 5 de la tarde Qué rico comer cuando estoy hambre Yo recién me levanto ¿Por qué no te levantás? No, te iba a decir que ni se te ocurra dormirte ¿Por qué? ¿Por qué no te duermes? ¿Por qué no te duermes? ¿Por qué no te duermes? ¿Qué parto? ¿No te duermes? ¿No te duermes? ¿Qué es lo máximo que te eches? ¿Qué? Huevo Dormimos acá ¿Pero duele? ¿Por qué no te duermes? No, no, no Me voy a decirlo Yo ya decreto a la hora de la siesta ¿Vos a cortar un pedacito? Que esté la grasa ¿Cuál es, cocido? Ah, no, no Yo me corto, nemole ¿Voy en la cara? No, boluda Mea en la cara Vos estás arrebatado Me va a estar aburrido. Gracias. Me hace mucho sol. Muy temprano. Un poquito más. ¿Pero cuesta el tiempo va a hacer algo? ¿Sabes? No, no mucho. ¿Qué le dices? ¿A dónde no hay sol? ¿Qué sé yo? ¿Me dio ahora más? Sí, no mucho más. Chay, ¿quieres acompañar con galletitas de agua? Pásame la sal. Hay pan también, boludo. Hay pan acá. No, pero prefiero la ciudad. ¿Eso es barbacoa? Esa es barbacoa. Sí. ¡Uf! Pásale con el guayú. ¿Qué es lo que haces una mesa tan larga? Todo el tiempo. Todo bueno dormir en el sillón. Otro lugar diferente, que no sé. Acá. Che, ¿no hay un pedacito cosido? Porque mirá, esto es lo rico. Asado puede ser. No, pero de carne no. Esto es lo más cosido que está. Y acá la punta, mirá. Esta punta de acá. ¿Eso no está más cosido? No, no, no. ¿Me lo vas a mí ese pedacito? Sí. Esto si no, mirá. Esto va. Bueno. Pasá. No, no, no está cosido. Esto está muy crudo. Ah, ¿por eso el guayú lo hace así? Porque ustedes comen crudo. No, no. A ver, Joel. Nos quedamos sin garbón. A ver, este. Este no tengo, mirá. Este también. Este también. Medio de garbón. Está el horno prendido para el que quiera dejar uno así entre, ¿no? ¿De tira? Sí, sí, sí. ¿Alguna tiritita cosida? Yo me guardo un pedacito de arcado. ¿De tira? Sí. 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 Sí.